Mira, a veces la gente que nos gusta no le gustamos y duele, pero no hay nada que podamos hacer No lo entiendes Si, si te entiendo Se que se siente cuando alguien no siente lo mismo Duele, pero no puedes obligarla a gustarle Dígale que yo estoy, estoy pensando en ella Dígale que no, no dejé de amarla Dígale que yo, lo di todo por ella y mi corazón aquí está llorando Dígale por qué, se tuvo que apagar esa estrella que nos hacía brillar Y dígale que yo, estaré aquí si quieres regresar me haría tan feliz Me haría tan feliz Si pudiera regresar atrás de mi piel Somos dos mundos diferentes Quisiste volar a otra galaxia de repente Te quise incluso cuando no quería a nadie más Pero en las cosas del amor jamás se puede obligar Es que no puedo obligarte a quererme Si tú solo querías joderme Te aprovechas de mis sentimientos No te duele todo lo que siento Pero yo como idiota esperándote Otra vez aquí solo extrañándote La persona que más te quería Está sufriendo desde aquel día Supongo que a veces toca ser solo un momento En la vida de alguien solo un recuerdo Y si tú me dijeras que en verdad me amas Lo arriesgo todo por ti Dígale que yo estoy, estoy pensando en ella Dígale que no, no dejé de amarla Dígale que yo, lo di todo por ella Y mi corazón aquí está llorando Dígale por qué se tuvo que apagar Esa estrella que nos hacía brillar Y dígale que yo estaré aquí Si quieres regresar Me haría tan feliz Me haría tan feliz Dígale por favor Que regrese a mí Que no quiero llorar No paro de gritar Su nombre en el cielo El día es mi deseo La luna lo sabe Todita la noche Me paso pensando Desde mi ventana Como hubiera sido Si tú no hubieras ido Yo debo marcharme Y no molestarte Así lo prefieres Porque no me quieres Dígale que yo estoy, estoy pensando en ella Dígale que no, no dejé de amarla Dígale que yo, lo di todo por ella Y mi corazón aquí está llorando Dígale por qué se tuvo que apagar Esa estrella que nos hacía brillar Y dígale que yo estaré aquí Si quieres regresar Me haría tan feliz Tan feliz Dígale que por ella Escribí esta canción Nadie te querrá tanto Como la persona que lloró Con tal de no perderte Supongo que a veces Solo toca solo un momento En la vida de alguien La melodía musical Y hace yo vivir Y hace yo vivir